Bueno, hemos terminado la comisión informativa, muchas gracias Ministro Moroni, gracias a todos los invitados y invitadas, y va a haber más comisiones así que todos los que no pudieron hablar van a hablar en las próximas, nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra. Yo nada más quería mencionar que la Confederación Sindical Internacional ha colocado nuestro país a la Argentina y a las últimas políticas que se han llevado adelante del gobierno del presidente Alberto Fernández, de todo el gabinete, ha colocado a la Argentina dentro no solamente de los 12 países de un relevamiento, que es un relevamiento muy interesante porque se llama Primero las personas, ¿no? Y dice que las políticas económicas de nuestro país se encuentran dentro de los 12 que han protegido al trabajo, ¿no? Que han protegido el salario directo, el salario indirecto, que creo que el ministro lo ha explicado cuando refiere a los DNU de alquileres, hipotecas y otras cuestiones que hacen al salario indirecto los impuestos, y políticas sobre la protección de la fuente del trabajo. Seguramente que falta, pero que nuestro país haya decidido tener como su principal política a la salud, a la vida y al trabajo, es algo que nos enorgullece no solamente como parte de este gobierno, sino además como, fundamentalmente, como argentinos y argentinas, en un momento donde la dirigencia necesita de todos y de todas nosotras. Así que, ministro, cuente con esta comisión para trabajar, para que le acerquemos además propuestas, pero además también para poder tener un vínculo fluido de poder resolver nosotros en la medida de nuestras posibilidades y ayudarlo a usted a resolver los problemas y a construir las herramientas para que esos problemas se resuelvan. Así que, sin Ministerio de Trabajo, difícilmente podríamos haber afrontado esta pandemia, así como sin Ministerio de Salud. Así que, muchas gracias, ministro, por estar con nosotros y, bueno, buenas tardes a todos y a todas.